¿Cuántas gentes están dañadas su casa? Unas 50 ¿50 casas? ¿Personas? ¿50 personas? ¿Están cerca del mar o están lejos? Algunas están cerca del mar, otras están alejadas ¿También las alejadas se dañaron? Ajá ¿Y qué les pasó a las casas? Se derrumbaron Se derrumbaron Ajá Se dañaron Se dañaron Se dañaron Se dañaron Cayeron completo el suelo Sí ¿Y la gente de esas casas tiene dinero más bueno o no? Pues no ¿Y la casa de la gente que tiene dinero no se dañó? Algunas ¿Y cómo viste el mar? ¿Se movió o no se movió? No, no se movió ¿Tranquilo? Tranquilo ¿Y cómo pasaste tú la noche del temblor? No, no dormí No dormiste ¿Y a la hora del temblor saliste corriendo? Nadie más con una gallina ¿Más que una gallina? ¿Cómo? ¿Cacaraqueando o nomás corriendo? Volando 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 ¿Y qué sentiste ya? Nadie voy a morir ¿Y qué hiciste? ¿Te metiste debajo de la cama o fuiste corriendo con tu mamá? No fui para la orilla Para la orilla No fui para la orilla Número Escríbete una habitación ¿Qué pasa con tus ojos Michael? No أ